¿Qué es la distancia ideológica que nos separa de quien será socio de gobierno? Los socialistas consideramos que la distancia ideológica que nos separa de quien será socio de gobierno puede y debe ser atenuada en las actuales circunstancias socioeconómicas que nos exigen dotar de una dirección política estable al Ayuntamiento de Arrecife. En ningún caso podíamos permitir que la corporación arrancara en una situación de minoría que dificultara la gestión diaria y que se viera expuesta a futuras mociones de censura. Coincidimos con el Partido Popular en que el primer gran reto de este mandato tiene que ser la reactivación económica de la ciudad. Que por su condición de capital insular acoge a más del 50% de la población residente de Lanzarote y a buena parte de sus negocios y su actividad productiva. Y que por las mismas razones sufre de manera notable los efectos de la crisis económica y del desempleo. Sabemos que desde la responsabilidad municipal no podemos hacer milagros. Las competencias en formación y creación de empleo están en manos de un gobierno de Canarias que hasta la fecha no ha hecho todo cuanto ha estado en su mano para atajar de raíz un problema que nuestra comunidad autónoma padece de manera especial y nuestra ciudad aún con mayor rigor. Pero confiamos en un cambio de actitud tanto en el reparto presupuestario como en la acción del nuevo ejecutivo que se está conformando en estos días. Sin embargo, no pasamos por alto que hay muchas parcelas de la gestión pública que pueden contribuir a paliar esta situación y que requieren del apoyo a la pequeña y mediana empresa, la promoción de Arrecife como destino turístico y el respaldo a los emprendedores que con sus nuevos proyectos aumentan el atractivo de la ciudad y la calidad de vida de sus habitantes. Los socialistas nos comprometemos a instaurar políticas de austeridad en el gasto público priorizando las ayudas a los más desfavorecidos y dando ejemplo de ahorro y control del gasto en inversiones no tan necesarias. Debemos ser capaces de trasladar a la ciudadanía que lo que ayer eran partidas económicas inapelables hoy constituyen un lujo que en las actuales circunstancias ha dejado de estar a nuestro alcance. Diagnosticar y reconocer la realidad de hoy es el primer paso para dibujar el camino que nos permita salir del bach. La igualdad real será otra de las guías de trabajo de los socialistas. Vecinos iguales, tanto en servicios y derechos como en obligaciones hacia la comunidad. Barrios con las dotaciones básicas aseguradas, colegios, zonas verdes y de esparcimiento y conectividad a través del transporte público. Servicios públicos eficaces y de calidad. En definitiva, que deben ser garantizados a todos los ciudadanos. Y para que este objetivo sea posible, deberemos dar todos los pasos necesarios para promover una ordenación de la ciudad equitativa y global. Que mire hacia el futuro y que sea fruto del consenso para evitar los escollos que dilatan o interrumpen este proceso. Hablo de un plan general elaborado sobre el interés general y en beneficio de todos. Tramitado con la transparencia y que recoja las expectativas de todos los vecinos y las vecinas. Trataremos, por tanto, de asegurar la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones, con la puesta en marcha desde el Gobierno de órganos de asesoramiento y patronatos especializados que nos reafirmen que las iniciativas que se toman y las inversiones que se realizan son acordes a las necesidades y demandas de los arrecifeños. Los socialistas insistiremos, como hemos hecho siempre, en la defensa del litoral. Desde el convencimiento que es patrimonio de todos y una fuente de recursos sostenibles e inagotables. Soy muy consciente de la época en que vivimos, donde el desencanto por la política se pone claramente de manifiesto en nuestro entorno. Es cierto que algunos comportamientos y actitudes no han contribuido a poner en valor la noble tarea de ocuparse de los asuntos comunes y públicos. Sin embargo, son muchas las personas que cada día, con su entrega y alguna renuncia, hacen honestamente su tarea de gestión pública para que todos vivamos mejor. Creo en la política noble, hecha con honradez, transparencia y buenas maneras, donde estén siempre presentes valores esenciales como la igualdad, la justicia y la legalidad. Por tanto, nunca deberán repetirse sucesos como los de mayo del 2009. Los socialistas estaremos muy pendientes de todo cuanto suceda en las oficinas y despachos de este ayuntamiento y vigilaremos para que cada euro de las arcas municipales se destine a seguir creando ciudad. Insisto en que estas líneas generales sobre las que basamos nuestro programa electoral marcarán nuestra tarea de gobierno. En cualquier caso, nuestro propósito cierto es trabajar en beneficio de los ciudadanos de manera constructiva y tendiendo todos los puentes que sean necesarios con el resto de las fuerzas políticas que integran este ayuntamiento. En momentos difíciles como los que atravesamos, hay que dejar de lado los intereses políticos y las estrategias electorales futuras para centrarse en los problemas de los vecinos y situar a las personas en el eje de la gestión. Y para ello, necesitaremos el esfuerzo de todos para desde la colaboración y el entendimiento contribuir a construir una ciudad que ofrezca mayores y mejores oportunidades a su población. Después de un año y medio en la oposición, somos perfectamente conscientes de la importantísima labor que se ejerce desde fuera del gobierno. Y considero, como el resto de los compañeros, que todos los concejales y concejalas que han sido elegidos como representantes de nuestra ciudadanía, comparten con nosotros su vocación de servicio público y su interés por Arrecife. De ellos, esperamos colaboración crítica, constructiva y la necesaria denuncia en los casos en los que la rectificación se evidencia necesaria. Para terminar, los socialistas, tercera fuerza en representación en el Ayuntamiento de Arrecife, reiteramos nuestra mano tendida y ofrecemos a nuestro socio de gobierno del Partido Popular y a quien es hoy el alcalde, don Candio Reguera, lealtad, entusiasmo y entrega para hacer de Arrecife un lugar mejor. Muchas gracias. 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 Gracias.